La, 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 la... Cuando eras pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama Juntaba las manos y deprisa rezaba Mas rezaba como quien amaba Las Ave María yo rezaba Y siempre comía unas palabras Y a veces cansado me quedaba dormido Mas dormía como quien amaba Ave María es mi Señor El tiempo pasa, no vuelve atrás Siento nostalgia de aquellos días Cuando dormía pensando en ti Ave María, Madre de Dios Ave María, Madre de Dios Después fui creciendo Fui creciendo Y eché en olvido mis oraciones Llegaba a mi casa disgustada y cansada Y de hablarte nunca me acordaba Anduve dudando Hoy recuerdo De cosas divinas que me enseñaban En mi estaba muerto aquel niño inocente Mis candiles de ti se alejaban Ave María es mi Señor Ave María de mi Señor El tiempo pasa, no vuelve atrás Siento nostalgia de aquellos días Cuando dormía pensando en ti Ave María, Madre de Dios Ave María, Madre de Dios. Amor es muy grande, no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustar y cansar, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras que ahora rezo, a veces me olvido y hasta me duermo. No importa dormirte sin rezar lo debido, hoy se está de corazón contigo. Ave María, de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Y en tono estación de aquellos días, cuando dormía, pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. 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 Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre, junto a mi cama, contaba, contaba las manos y deprisa rezaba, más rezaba como quien amaba. Las Ave María, yo rezaba, y siempre comía unas palabras, y a veces cantando, me quedaba dormido, más dormía como quien amaba. Ave María, en mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalias de aquellos días, cuando dormía, pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, fui creciendo, y eché en olvido, mis oraciones. Llegaba a mi casa, disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo, de cosas divinas, que me enseñaban. En mí estaba muerto, aquel niño inocente, mis caminos de ti se alejaban. Ave María, de mi Señor, el tiempo pasa,